Bienvenido en esta hermosa mañana. Nuestra meditación para hoy lleva como título sin guantes blancos. Tendrá otra vez compasión de nosotros, perdonará nuestras culpas y arrojará todos nuestros pecados a las oscuras profundidades del mar. Miqueas 7.19 Gillian Monet dejó de estudiar cuando se dio cuenta de que estaba embarazada de tres meses. Como era líder en su iglesia local, tenía miedo de que si la gente se enteraba, la avergonzaran. Entonces decidió realizarse un aborto en secreto. Gillian juntó el dinero que necesitaba y condujo hacia la clínica. En el camino recibió dos mensajes de texto. Aunque aquellas personas que le escribieron no sabían lo que estaba sucediendo, ambas le aseguraron que estaban orando por ella y que Dios podía manejar cualquier crisis. Sin embargo, Gillian estaba apurada porque tenía que cantar en la iglesia esa misma noche y siguió conduciendo. Al llegar a la autopista, Gillian supo que estaba tomando una mala decisión. Yo no sabía que estaba a punto de experimentar la gracia soberana de Dios, pero puse mi vida en sus manos y decidí que no abortaría. Me dijo contándome su historia. Sin embargo, las cosas no mejoraron automáticamente. El padre del bebé no quiso casarse con ella y muchos de sus amigos la abandonaron. Me sentía deprimida por la culpa que cargaba. No tenía suficiente dinero, así que pasé varias noches en el auto con mi bebé. Había gente dispuesta a ayudarme, pero mi orgullo y la vergüenza me impedían acercarme. Me dijo. Gillian comenzó a consumir drogas para intentar adormecer la culpa y la vergüenza que sentía. Llegó a estar tan deprimida que consideró el suicidio como una opción. Me impacta que Dios nunca me haya abandonado. A veces creemos en un Dios de guantes blancos, pero para rescatar a alguien como yo, seguro que se ensució las manos. Él comenzó a decirme cuánto me amaba y mi vida cambió. Aunque fue un proceso lento y difícil, Dios restauró completamente la vida de Gillian. Ahora sé muy bien quién es ese Dios del canto. Créeme, te ama incondicionalmente. Aunque estés pasando por algo doloroso, Él no se ha olvidado de ti. Él se especializa en salvar a la gente imperfecta. Ahora puedo hablarles a los que pasan por situaciones similares y decirles que tenemos una esperanza. Cristo Jesús, Él ama, Él perdona, restaura, redime y rejuvenece. Amén. Señor, te agradezco por tu amor, porque sé que nunca me abandonará. Tú arrojas mi vergüenza y mi pecado a las oscuras profundidades del mar. Tú me abrazas, me perdonas y sanas mi vida. Aleluya. Que con este pensamiento puedas comenzar tu día. Amén. Amén.